¡Hola! En este video te mostraré algunos trucos para que tengas éxito en tus exposiciones o presentaciones usando aplicaciones novedosas y divertidas. Cuando tenemos una exposición, por lo general usamos PowerPoint. Y para crear diapositivas sencillas, con transiciones novedosas, bonitas y diferentes, existen otras plataformas o aplicaciones gratuitas que nos ayudarán a hacer nuestras plantillas mucho mejores. Así tu presentación va a estar a otro nivel. Te presentaré aplicaciones o programas gratuitos con los que podrás hacer tus diapositivas. Con esta aplicación solamente debes registrarte y obtendrás plantillas gratuitas para tus presentaciones. Elige una que se adapte al tema de tu exposición y comienza a personalizarla con la información que quieres compartir. Esta es muy conocida y lo novedoso o como lo interesante de esta aplicación es que te permite crear una ruta. Y así cada vez que tú cambies de diapositiva o de imagen, seguirás una ruta, lo que hace más entretenida tu exposición y marcarás la diferencia entre los demás expositores. Canva la considero la más pro, pues en ella hay plantillas modernas con estilos y colores llamativos. Las tipografías o los tipos de letras que tienen en Canva son muy buenos, porque incluso puedes reflejar tu estilo en tu presentación, en tu exposición. Se podría decir que este es como el PowerPoint, pero de Google. Incluso si usas PowerPoint, sabes que a veces las plantillas son como las mismas o dependes mucho de la última actualización de esta aplicación. Pero si esta es tu única herramienta, la que manejas a la perfección o la que tienes en el momento instalada y que es la que sabes usar, puedes descargar plantillas gratuitas y muy bonitas si vas a slidego.com y allí podrás descargar de manera gratuita las plantillas que podrás usar en PowerPoint o en Google Slides. Cuando realices tu exposición, piensa en tu público y trata de hacer lo posible por capturar su atención. No vale la pena que te trasnoches, que hagas las diapositivas más bonitas, más pro, con la información súper organizada, mejor dicho, si a la hora de exponer el público o las personas que están atentas a tu exposición van a estar como dormidas. Entonces, si te dan la posibilidad y cuentas con el tiempo para crear una actividad rompehielo al iniciar la exposición, aprovechalo y hazla. Para hacerlo, puedes crear un juego muy sencillo, muy corto, como que motive a los demás como a estar atentos a tu presentación. En realidad, si ya venías de una exposición súper aburrida y llega tu turno y haces esta actividad, pues muy seguramente como que se van a despertar y van a prestarte más atención. Por ejemplo, podrías usar el juego de la horcada. Y para ello, puedes usar una página en internet que se llama Hank Man Words y allí puedes crear una palabra o una frase que tenga mucha relación con el tema de tu exposición. Entonces, para crearla, pues vas a la página y luego vamos donde dice que vamos a crear el juego. Allí nos aparece un cuadro para que escribamos la frase o las palabras que queremos con las que el público adivine. Yo te recomiendo que uses solo una palabra, pues porque solamente lo vamos a usar un poquitín. Le damos aquí en publicar y ahora nos va a aparecer un link. Abrimos el link y ya podremos jugar el ahorcado con nuestros compañeros o con el público. Tú puedes motivar a las personas que están en la exposición a que digan una letra y tú las vas destapando y así como que van a estar animados. Y finalmente, si es una frase, pues puedes hacerles una pregunta como diciéndoles bueno, sobre qué creen que va a tratar esta exposición o puedes complementar la palabra que elegiste para dar inicio a tu exposición. En realidad, esto te hará ver como todo un profesional del tema de las presentaciones. Pero eso sí trata de que el tiempo no sea muy extenso porque entonces van a creer que tomaste hue de recoche a la exposición. ¡Pausa! Y aprovecho esta pausa porque sé que te está encantando este video para invitarte a suscribirte a este canal, a mi canal, por si aún no lo has hecho. Y activa las notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. En realidad, vienen unos trucos súper, súper interesantes entonces no te los puedes perder. Ahora sí, sigamos con el video. Si mueres de pena o de timidez a la hora de exponer sientes que todo se te olvida te pones muy nervioso cuando tienes que mirar fijamente a la cámara o a las personas a las que les vas a exponer entonces la mejor opción será que grabes tu presentación y la muestres a todo el público, a los demás. Una herramienta muy sencilla para grabar tus exposiciones es Screencast. La verdad es que al grabar la exposición vas a tener una ventaja y es que si te equivocas puedes parar, volverlo a hacer y vas a mostrar lo que realmente te parece que quedó bien. Entonces Screencast es una grabadora de pantalla y pues allí vas a poder ir presentando tus diapositivas y si tú quieres también puedes aparecer en un pedacito de la pantalla con tu video de cámara web. Ahora, para que tu video sea todo un éxito y esa exposición te salga de mil maravillas vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a elaborar las diapositivas luego ubica tu computador en un espacio agradable donde puedas hacer la exposición sin problemas. La idea es que en la parte de atrás no hayan distractores lo fácil y lo recomendable siempre es usar una pared de un solo color y listo. Prepara en hojas o fichas bibliográficas la información que quieres decir para que las puedas ir leyendo en caso de olvidar las ideas principales de lo que vas a exponer. Prueba el micrófono de tu computadora y si tienes manos libres del celular y los puedes usar como micrófono aprovechalos para que salga mucho mejor y como más profesional el video. Pídele a tu familia que haga silencio, que por favor eviten gritar que por favor le bajen el volumen al televisor, a la música que si están lavando la losa pues que no le hagan tanto ruido porque vas a grabar tu exposición. Ahora sí, para grabar la exposición vamos a ir a Google y escribimos Screencast. Entramos a la primera búsqueda y allí damos clic donde dice Record for Free. Allí nos pedirá descargar Screencast en el computador y pues esto será gratuito y la verdad no te demorarás nada. Vamos aquí donde dice Launch Free Recorder descargamos Screencast y ahora lo vamos a abrir en nuestro PC. Al abrirlo vamos a elegir el tamaño de la pantalla y pues todo lo que se encuentre dentro del marco va a quedar grabado. Yo te recomiendo que lo dejes completo para que se vea todas las diapositivas porque si quitas algún pedacito de pronto se va a perder información importante y ya después esto no lo vas a poder modificar. Y si tú quieres salir en el video para que aparezcas en un pedacito de la grabación vas a seleccionar en el cuadrito gris donde dice Ambos y allí se grabará la pantalla de tu computador y tu cámara web. Si ya estás listo para grabar la exposición entonces le vamos a dar en el botoncito rojo que aparece abajo en la pantalla y allí va a comenzar a grabar. Coloca tus fichas bibliográficas frente a la pantalla para que puedas ir leyendo mientras se graba la exposición y así no tendrás que ver la cámara y tampoco te vas a equivocar en la información que quieres exponer. Si en alguna diapositiva quieres parar para cambiar tus fichas bibliográficas para darte un aire porque te pusiste muy nervioso o nerviosa puedes poner pausa a la grabación. También si quieres cambiar la ubicación de tu cámara porque de pronto en la siguiente diapositiva donde ubicaste la cámara pues ya no va a ser como muy útil entonces puedes cambiar arrastrándote la foto al lugar donde quieres aparecer ahora y cuando le des nuevamente play va a continuar la grabación en donde la dejaste. Cuando finalices tu exposición le das clic en hecho y la guardas en tu PC y así tendrás una exposición exitosa. Este truco también lo puedes utilizar si tu conexión a internet es muy intermitente o la verdad se pixela mucho la señal o la imagen y en verdad necesita sacar una buena calificación en esta exposición. ¡Salud! Si debes presentar una exposición pero no te dan la posibilidad de grabarla sino que debes hacerla en vivo y en directo primero prepara tus diapositivas con las plantillas que quieras las transiciones que quieras y a la vez agrégale la información que vas a presentar aparte escribe en tus fichas bibliográficas lo que quieres decir incluso puedes incluir el saludo o las expresiones que quieres mantener para que los nervios no te jueguen una mala pasada. Cuando sea tu turno de exponer avísale al anfitrión y a los demás participantes de la reunión que vas a apagar tu cámara porque vas a compartir pantalla y que tu conexión es inestable y no te permite hacer las dos cosas a la vez. Entonces apagas la cámara colocas tus fichas bibliográficas frente a la pantalla y comienzas a leerlas. Puedes estar también muy atenta de pasar las diapositivas para que no te quedes leyendo las fichas bibliográficas y en la misma diapositiva entonces está muy pendiente a eso. Y así los demás participantes van a pensar que eres todo un experto en el tema en la exposición y ya no vas a tener ningún problema y te darás un éxito en esa exposición. Si te sobró tiempo en la exposición y quieres verificar que los asistentes o las personas que estaban escuchando tu exposición en verdad te estaban prestando atención puedes usar plantillas para crear preguntas divertidas y entretenidas. Para esto vamos a usar la aplicación de Geniali allí hay muchas, muchas plantillas que puedes utilizar y personalizar con las preguntas que quieres hacer y obviamente estas preguntas deben ir enfocadas en lo que acabaste de exponer. En realidad si le dices a tu público que al final vas a hacer unas preguntas para ver si estaban atentos todos van a estar pendientes a lo que tú estabas exponiendo. Además las plantillas que están en esta plataforma son muy fáciles de manejar muy entretenidas y muy bonitas. Entonces vas a ganar puntos por creatividad. ¡Pausa! Este truco siempre lo usaba en mis exposiciones porque yo no tenía dinero para comprar la versión premium de Prezi o de cualquier otra aplicación incluso la de Geniali no la tengo no la pago, usé la versión gratuita. Y cuando tenía que hacer mi exposición pues en el lugar donde iba no había wifi entonces no podía presentar con mis diapositivas súper bonitas pero se me ocurrió hacer lo siguiente. Entonces lo que yo hacía era abrir la diapositiva o la presentación sea de precio de cualquier aplicación que se usa pero que no te deja exportar a menos de que tengas la versión premium y lo que hacía era grabar la pantalla pues puedes usar screencast o el grabador de pantalla de tu computadora o cualquier otro que tengas grabas la presentación y asegúrate de dejar 10 segundos en la pantalla cambias de diapositiva cuentas 10 segundos cambias de diapositiva cuentas 10 segundos y listo al final guardas esa grabación y la dejas como video. Cuando llegues a tu exposición simplemente vas a reproducir el video que grabaste o sea la pantalla de tu computador y le pides el favor a alguien que cada vez que cambie de diapositiva pause el video así tú vas a tener las diapositivas súper creativas súper bonitas y no vas a tener ni que pagar la exportación del archivo no vas a tener que conectarte a wifi y pues vas a seguir haciendo tu presentación como si tuvieses Prezi o cualquier otra de estas aplicaciones de manera de pago. Muchas gracias por ver mi video recuerda que yo soy Lina y este canal es siempre cool ok los quiero chao Hola en este video te enseñaré algunos trucos de Meet que serán muy útiles en tus clases o reuniones virtuales para a gente